Ya vine de donde andaba Flaco vení Le doy permiso que voy a abrir Vení loco ¿Para que vos? Voy a hacer un mandado Y eso que es loco? Ah un lápiz Si eso es bruto vos Si es martillo vos Porque es lápiz mío Con este yo clavo Yo agarro un clavo aquí Y le estoy pegando y te digo venite clavo Venite clavo No hombre ¿Para que me ocupas? Dinero no te voy a prestar Lo que pasa es que Cuando vos salís Hay otro vato que se mete a hacer travesuras Con tu mujer Estas diciendo que mi mujer me paga mal con otro Yo te voy a decir la verdad Aquí todas las cuadras Toda la gente que vive aquí Están diciendo que tu mujer te paga mal Pero yo no he escuchado No es que ese es el último que se da cuenta ¿Me entiendes? Yo no he quedado chambroso ¿Me entiendes? Ni te deje nada loco Uy mira esta gorra trae Pero los cuernos los trae volteados Ah porque Es que a mi me duele la cabeza Y yo pensé que era falta de cálcer Era que la mujer me esta pagando malo Si loco Yo digo que se me entiendes Pero yo no se que vas a hacer vos ¿Me entiendes? Yo en tu caso Me pondría vivo No ya se lo que voy a hacer Este vos me estas diciendo que no salga Que les le sirva Y que me ponga a vigiarlo Si este tostado el flaco Que hora de pensar ahí Pues si lo quieres hacer Si quieres darte cuenta Por tus propios ojos ¿Me entiendes? El pedo loco es que si le reclamo Pues lo va a negar ¿Vos sabes como son las mujeres? ¿Me entiendes? Y aparte de eso Lo va a poner sobre aviso ¿Me entiendes? Bueno pues Yo no se que puedes hacer Pero yo solamente Trato de informarte ¿Me entiendes? Para que no te esta viendo la cara de pendejo ¿Vos sabes? No pues este No ya se me ocurrió algo Esperame ahorita vengo Para que me acompañe a hacer lo que voy a hacer Dale Dale pues déjame ya vengo Ah este flaco cabrón inteligente Alguna cámara de repente Va a instalar para descubrir Que la mujer es infiel Yo lo voy a echar a ver A ver si miro algo también Ajá vos Vení Uy No es que no entiendo ¿Por qué me dibujaste eso? Nunca has hecho eso Bueno te voy a decir la verdad Lo que pasa es que aquí Toda la cuadra andan diciendo Que yo soy cuernudo Que tengo de esto Mira que tu me estas pagando mal con otro hombre Que yo estoy haciendo eso ¿Y tu les crees? ¿En serio? Yo soy una mujer honesta Pues yo no les creo ¿Con quien crees que te casaste? Pues yo no les creo Pero mira la duda siempre esta ahí Y no me puedo ir tranquilo pensando Que cuando me vaya por esa puerta Va a entrar otro jodido aquí a la casa Ay no eso no me gusta No en serio te pasaste Bueno pero si no tienes nada malo Que tiene de malo que yo te haya hecho ese dibujo ahí Nada Si yo cuando venga ese dibujo No pues es que estas desconfiando de mi Bueno pues me estoy previniendo El hombre prevenido vale por dos Mira yo te dibujé eso Y digo yo bueno Si ella no me paga mal Cuando venga ahí va a estar Pero si me has pagado mal Se va a borrar el dibujo Y yo me voy a dar cuenta que me pagaste mal Lo único que no puedes hacer es bañarte Porque si te bañas Se borra Y no me vaya a salir con la cosa que te bañaste Porque no te voy a creer Yo quiero hallar ese dibujo cuando regrese Ahí ve como te arreglas Ahí viene, ahí viene Vámonos loco Ey que onda Ya ya es todo solucionado Yo soy inteligentísimo No te creo Si Pusiste quieta la mujer seguramente No hombre no loco Ahí me inventé algo Me entendés una Le dije Te voy a contar pero no le vas a ir a nadie va Dime Fui adentro Y le dije a mi mujer Mira Vení Le digo yo La voy a llamar La llamé para el cuarto Y le dibujé un venado aquí Mira Y eso para que Ah porque si llega el Sancho Y se acuesta con ella Se le va a borrar No miras que de los movimientos Se puede borrar el venado Entonces yo le dije Si cuando yo venga este venado no esta aquí Es que me estas pagando mal Oh sos inteligente Vos es la mera neta Fíjate loco Vámonos pues Dale pues Te voy a acompañar para que Ya hijo Como esta chiquita Mi amor Venía corriendo Si 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 costó que fuera tu marido Ay si es que Ay no te imagino No va a venir rápido ahora Este no creo que no Pero Ay no mira Yo creo que Es que creo que hoy no vamos a poder hacer nada Es que como que no cuando te has negado Ay es que vieras lo que se le ocurrió a este hacer Es que se le ocurrió te puso un pam Pero que porque Que se le pudo haber ocurrido No es que lo que pasa es que me hizo un dibujo Y pues me dijo que cuando regresara Y si no lo encontraba Pues entonces ahí me va a descubrir Si por eso anda nerviosa Pues si No puedo Imaginate que quiere que todo tu pozo No va a poder bañar ni nada No podemos No mejor otra vez No mi amor si yo soy pintor y yo Ufff ¿Qué le hizo? ¿Qué dibujo el que le hizo? Porque yo le voy a hacer igual Bueno mi amor ahorita lo vemos No yo se lo voy a hacer mejor Pero de verdad Que no sabes lo que yo puedo hacer con estas manos Bueno mi amor yo me voy Este Ya el dibujo te quedo bien Oye mi amor Solo una pregunta Ajá ¿Te acuerdas si el dibujo estaba parado o estaba echado? Ay no pues yo acaso que me lo pude ver yo Eso lo tuviste que haber visto tú Es que no me acuerdo pero yo lo hice echado A lo mejor estaba echado No se va a dar cuenta Si quedo mejor no se va a dar cuenta Abre la puerta Me voy Ok bye Bueno loco Ahí te voy a echar rato Necesito ir a averiguar lo que me dijiste ¿Me entiendes? Ahorita que ya regresamos Voy a revisar a mi mujer Y ahí me voy a dar cuenta Si me esta pagando mal o no Mira ve Pero te voy a decir algo loco Mira si la hallas con el otro No te vaya a meter a problemas ¿Me entiendes? No hombre yo no me meto a problemas Por eso vos Yo soy un hombre maduro Yo lo único que quiero es darme cuenta ¿Me entiendes? Porque vos sabes que estas perros Que le estén mintiendo a uno Si yo se loco Pero mira mujeres rebotan ¿Me entiendes? Si la hallas con el otro Dile que se vaya con el Pero vos nunca te vas a meter a problemas No no dale Yo te aviso al rato ¿Como me juez? ¿Está bueno pues? Dale pues Yo sabía Ahorita mismo a rato coja Y te me vas de la caja ¿Pero por qué? ¿Pues que te pasa? ¿Como que por qué? Si cuando yo me fui Te dibujé El dibujo que te hice Te lo dejé yo Bien hecho Y ahorita que regreso No está como yo lo dejé ¿Y como lo dejaste según tu? Mira cuando yo me fui El venado Lo dejé parado Y ahorita que vengo Despechado Eso fue que alguien Lo borró Y lo hizo de diferentes formas No 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 creo yo que eso sea posible ¿Sabes que fue lo que pasó? ¿Que pasó? Pues que el venado Se cansó de estar parado Y pues se echó Así que yo No me voy No me voy No me voy No me voy